Hola a todos, visitantes y compañeros en el arte. Esta es mi última pintura, algo que estaba deseando hacer. Pintar ciudades con rascacielos. Igual podría haber sido Madrid o Tokio. La añadidí por New York, para aquello de que posiblemente en la vida la pise. Pero esto es lo que desde mi humildad, ni a ser autodidacta, lo que he conseguido. Espero que os guste. Ni siquiera sé si el vídeo está bien hecho, pero aquí está. Venga, un abrazo de Kika Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!